¡Hola, hola a todos! Bienvenidos nuevamente a Outpatagonia. Bueno, en esta oportunidad quiero presentarles un nuevo producto de robótica que acaba de llegar. Lo adquirí hace poquito. Llegó justamente para el día de Navidad, el día 24. Pero bueno, se los voy a presentar. Esta aquí, de hecho, es el Gladius Mini. Es un ron submarino. Particularmente este combo vino con una mochila, que es la que está aquí. Yo la probé durante todo el fin de semana. Una mochila de buena calidad. Me sorprendió bastante, la verdad. Como vino el dron en sí, la verdad, me sorprendió el empaquetado. Adentro tenía estas esponjas de muy buena calidad, que en este caso cuidaban la caja en sí mismo y el producto. Así que, gratamente sorprendido. No es menor el precio, pero gratamente sorprendido desde ya. La mochila me costó un poquito armarla porque en sí no la entendí muy bien en interior en un comienzo. Pero nada, ya está. Fue bien pensada y si alguien va a adquirir algo así, recomiendo netamente la mochila. Bueno, en sí el dron, ¿qué es lo que trajo? Un manual, lo pueden ver aquí, que está en inglés y chino. En sí, es un manual que es como el de los smartphones, que es un manual de inicio rápido, no te da en sí tanto detalle. Pero bueno, aquí por lo demás, otras guías de inicio rápido, y aquí la especificación de lo que trae la caja. Más, algunas pegatinas, por lo demás. La mochila trae algunos accesorios dentro, que la verdad es que se agradecen. Es para ordenar, ¿cierto?, el pack que tú llevas. Bueno, algo importante también, un detalle. Esta es una toalla de la marca, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es para el dron, obviamente para secarlo, cuando uno lo saca del agua, tira bastante agua. Y seca bastante rápido. Un detalle que de verdad a mí me agradó bastante. Y toda la semana que lo usé varias veces, lo agradecí concretamente, porque me permitía tener el dron inmediatamente fuera del agua. Relativamente seco. Y, como dije, seca bastante rápido. Así que, muy muy buen detalle. Más cosas del dron. Esta es la estación del dron. Aquí tiene el botón de encendido. Sí, se ve. Botón de encendido, se encienden las luces de la estación. Esta es la estación que se comunica a través de un cable, de este cable, de 100 metros, con el dron. Se conecta aquí. Y trae también un cable, perdón, una entrada HMI, que es para que tú puedas transmitir, ya sea a un televisor o a otro dispositivo, lo que está viendo el dron en tiempo real. Y una entrada micro SD, que todavía, la verdad, no sé ocupar del todo bien. Estoy buscando información, ya que el dron en sí trae una memoria de 64 GB interna. Así que, se agradece de todas maneras. Trae este dispositivo, que es para colocar junto al control remoto. Este es el control. Se coloca de esta manera y el teléfono queda ahí. No me gustó en sí este detalle, igual que otros más que vamos a hablar ya. Porque, eh, siento que le pasaba lo mismo, o le pasa lo mismo, que le pasaba al control del Phantom 3, Phantom 2. Eh, que es que cuando colocabas el teléfono, el smartphone, se cargaba hacia adelante. Y claro, trae esta anilla de sujeción, pero aún así no queda equilibrado. Uno de los puntos en contra, eh, que no me gustó. Pero bueno, es el primer modelo y ya les voy a decir cómo lo pueden arreglar. Es súper, súper sencillo. Para que quede muy, muy, muy cómodo y vean con, eh, detalle extremo. Eh, eso. Trae un cargador que trae, eh, que tiene una entrada específica al drone. Eh, el control también, como ven, tiene, tiene un USB tipo, tipo, eh, microSD. Eh, a mí no me gustó. Creo que, eh, ya no se usa. Para mí ya no se usa, así que me hubiese gustado muchísimo que hubiese venido con USB tipo C. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, aquí está el drone. Lo pueden ver. Está la cámara. Los dos LED de 1200 lumen cada uno. Eh, cosas buenas. Que de verdad, se agradece muchísimo el tema de los LED. Creo que, que abajo yo pude, eh, usarlo a, a 40 metros de profundidad. Y, y a esa profundidad en algunas zonas, en algunas entradas oscuras, eh, la verdad es que el LED funcionó muy, muy bien. Eh, tiene una batería de 5000 mAh. El fabricante dice que dura más o menos dos horas. Ya, eh, pero todos sabemos que con los drones, y en sí, casi toda la tecnología, el fabricante, no sé, la verdad es que está pensando, pero, pero, coloca dos horas, quizá en, eh, en medios óptimos. Agua no muy fría, no mucha corriente, no mucha profundidad. Eh, y, claro, vas a tener quizás dos horas. Con batería, o sea, con quizás con potencia media, o con potencia baja. Y como dije, no mucha profundidad, no mucha corriente, eh, y agua cal. Ya, si no, obviamente la batería va a sufrir por el frío. Eh, yo lo pude usar, y estuve en varias ocasiones, eh, mi autonomía llegó desde los 40 minutos hasta una hora, a veces pasó un poquito más. Pero dependiendo, ahí con varios juegos que, que hicimos para poder optimizar más el tiempo de la batería. Pero, por lo demás, no deja de ser, eh, una máquina impresionante. La verdad es que yo estoy directamente sorprendido. Eh, no es que haya comprado cualquier cosa tampoco. Lo vi todo, leí todo en el mercado. Eh, y obviamente lo primero que manda es el bolsillo. Pero, de todo lo que vi, fue el que más me gustó, el que más tenía tutoriales, el que más tenía información, el que más tenía repuestos. Eh, y aún así, es el dron que menos, eh, manipulación o mantenimiento necesita. Por lo tanto, es un punto súper súper a favor, eh, que tienen que tener en cuenta al momento de invertir. Bueno, como les decía, ahí está la entrada, por donde va el cable, que se conecta aquí. Eh, tiene también un o-ring el cable, y va a presión, ¿cierto?, va a sellar para que no le entre agua. Este dron tiene una profundidad máxima de 100 metros, el cable es de 100 metros. Yo lo probé ya a 40 y funciona espectacular. No necesita, eh, más allá no tiene problema. Eh, lo que sí, bueno, como les he dicho, yo siempre creo que la batería es la lacra de la tecnología. Así que, eh, me hubiese gustado quizás que el fabricante hubiese puesto acá, qué sé yo, un switch. Para colocar, ¿cierto?, un cable de alimentación a una batería externa y así tener, no sé, 5 horas de manipulación. Hubiese sido extraordinario. Pero bueno, me imagino que en otras versiones, más pro, eh, debe estar la posibilidad, ya. Eh, como les dije, tiene una batería, una tarjeta de memoria de 64 GB, graba en 4K a 30 frames, ya. Y en 1080, si no me equivoco, está como en 120. Pero bueno, la verdad es que la calidad de la cámara y cómo se adecua a las diferentes, eh, tonos de luz, profundidades y pérdida de colores, eh, está bastante bien. Está automatizada, pero se puede poner manual. Así que, muy, 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 eh, de buena calidad. Ya, yo la verdad es que, les repito, quedé muy, muy sorprendido. No me arrepiento para nada de, de esta, de esta adquisición. Porque por lo demás es de Outpatagon y así. Eh, profundidades, ya lo tocamos, 100 metros. Logré probarlo hasta los 40, 39, 40. Y muy bien, la verdad, ya. ¿Qué vamos a hablar sobre, eh, las cositas que no me gustaron como les decía? El USB, tipo, eh, tipo micro USB. No me gustó para nada, eh, hoy se prefería el tipo C. Eh, lo que no me gustó es la estación de aquí, que es donde va el teléfono. Pero la solución sabe cuál es, es la misma aplicación. Cuando tú prendes el drone y estás por manipular, te da una opción de visores VR. Tú la pones y puedes colocar el, 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 el smartphone en, 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 en una de estas gafas. ¿Cierto? Para poder ver en VR. Y vas a tener ahí un detalle increíble, ya que no te va a entrar luz de otras zonas. Y vas a poder hacer, eh, digamos, la, eh, la inspección muy, muy, muy común. Eh, ¿por qué? Porque el, el smartphone y el control se conectan vía bluetooth y wifi. Por lo tanto no tienes cables que estén bajando ni ni mucho menos. Así que, eh, ese accesorio, que lo venden en, ahora lo venden, están tirados. Antes estaban un poco, eh, más caros, ¿cierto? En el mercado, pero ahora se encuentran por todos lados en las tiendas de electrónica, de smartphone y otras cosas más. Así que, un visor de VR y el smartphone vas a tener mucha, mucha claridad, detalle. Y te vas a olvidar de esto, eh, creo que es uno de los puntos que no, no me gustó a mí. Pero bueno, ya está resuelto. No me, no me complico. Eh, y lo otro, que igual es importante, y que a mí no me gustó, es el control en sí. Es sencillo, bien, buenos puntos. Eh, creo que le falta un poquito más de batería, sí. Pero igual, ni me quejo, sirve como para dos o tres inmersiones en sí. Eh, y lo otro, es que no me gustó nada, es el grip que tiene. Ya que es muy, muy plástico, muy liso, y se te puede resbalar de las manos. Más si está con este elemento, más el smartphone, se produce un peso ahí, que no está equilibrado. Así que, eso, lo hubiese mejorado yo, como los controles de DJI, que tienen, eh, por ejemplo, goma aquí, goma acá abajo. Y el grip, tú lo, lo tomas, ¿cierto? Y sabes que no se te va a ir de las manos, ya que, ya que está, eh, con esa goma, que se adhiere muy, muy bien a la piel. Por lo demás, sería, creo que lo único, el único detalle, porque el drone, de verdad, les digo, estoy sorprendido. Eh, estuvo, tuvo su estreno, el día, el día 25, ya que, bueno, pasó que el día 24, pasé a retirarlos a correo de Chile, efectivamente. Eh, y pasó algo curioso, que lo voy a contar acá igual, porque, bueno, a veces las cosas se dan, y se dan así, y son. No sé si tiene mayor explicación, pero bueno. Fui a retirar este producto a correo de Chile, ya que sabía que iba a llegar específicamente ese día. Eh, lo retiré, lo puse en la camioneta, eh, inmediatamente recibí un mensaje de WhatsApp, con una imagen, donde se hacía referencia al accidente que hubo con una persona que estaba haciendo calle en el lago General Carrera, específicamente en Chile Chico, en Bahía Jara. Eh... Y, bueno, todavía están en búsqueda de él, pero lo particular de esta situación es que, yo puse el drone, recibí el mensaje, contacté a la persona, y me fui inmediatamente para allá. Eh, cosa curiosa, curiosa, ya que, obviamente sabía que iba a llegar el drone, pero no tenía idea que me iba a llegar un mensaje, inmediatamente apenas me sentara en la camioneta, eh, y que se iban a dar todas las opciones, chance, traslado, para casa, como para que pueda llegar allá. Eh, llegué esa noche, estuve estudiando el manual, estuve cargando el drone, hasta como a las 4 de la mañana, para salir a las 5, 5 y media de la mañana, a realizar ciertas tareas de búsqueda, en el sector del General Carrera. Eh, y bueno, súper satisfecho por el desempeño de este equipo, la verdad es increíble, yo lo compré pensando en audiovisual y también en tareas de inscripción y búsqueda, por supuesto. Eh, pero, en sí, muy, muy, muy satisfecho. Así que, nada, cositas por mejorar, pero son las primeras versiones, y como todo producto va mejorando, cierto, a medida de que el mismo consumidor va exigiendo más, eh, las siguientes versiones vienen con mucho más, mucho más equipadas, mejoradas, eh, así que, nada, súper sencillo, recuerden, es un drone que no tiene, no necesita mucho mantenimiento, eh, ya que, lo puedes lavar, secar, y, y en sí lo puedes almacenar. Así que, muy contento, yo lo compré en la tienda Kinestore, en Santiago, eh, ellos fueron muy amables, así que, nada, súper agradecido, y lo recomiendo totalmente. Así que, eso muchachos, un saludo, y nos vemos. ¡Gracias!